Tiempo de aprender, ¿eh? La música ya me pone bien y ver ese título me encanta. La tilde es fundamental, las cosas y las palabras, con la doctora Góngora. ¿Cómo les va, chicos? La tilde es fundamental, es hermoso. La tilde es fundamental. Totalmente, cambia el sentido. Créannos, cambia el sentido y con ese pie arranca. Con ese pie arranca. Lluvia de tildes. Lluvia de tildes. Toda la lluvia de tildes es una bolsa que podríamos armar para agregar... No, 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 tratamos de levantar todas las que podemos y ponerle la tilde a todas las palabras que por WhatsApp y en las redes sociales no llevan tilde. Ay, qué feo cuando no ponen la tilde. El problema es, no es una cuestión optativa. La tilde es obligatoria. ¿Cómo las paso? Claro. Como tantas cosas. No es, me gusta poner tilde, porque hay dos grandes grupos. Están los detractores, se entiende todo, no le voy a poner tilde a nada. Muy bien. Y están los que adoran la tilde, que vamos a tratar de dedicarles un par de... A los ultratildistas. A los ultratildistas. A los ultratildistas. Le ponen a solo, a una. A todo, a solo, a una, guión, ya nos vamos a enterar. Pero primero vamos, seguramente, con una cosa de esta semana. Esta semana apareció un título en medio de una noticia, la noticia Victoria Zipolitakis. La actriz denuncia a su marido y cuando uno lee este título, lee, me golpeo e intento ahorcarme. Claro. Es una fuerte denuncia de Vicky Zipolitakis contra sí misma. Contra sí misma. Y realmente sin chiste en un cuadro. No puede ser entendido como un padecimiento psíquico, de verdad. A raíz de... Yo lo tuve que leer dos veces para darme cuenta de que la intención... El drama que está viviendo de violencia, la violencia va sobre ella. Porque ahí dice, me golpeo y trato de ahorcarme. ¿Qué pasa con todos los verbos que terminan en ar? Cantar, amar, golpear y tratar. Esos verbos en la primera persona del singular del presente es amo, canto, golpeo. En la tercera del singular del pretérito imperfecto simple es amo y golpeo. Ahí lo que dice es, me golpeo e intento ahorcarme. Cambia la persona verbal, cambia el discurso. Esto es una denuncia, lo otro sería, estoy contando la historia de mi propio drama. El amor por las palabras hace que incluso entre Vicky Zipolitakis. Es que el amor por las palabras es lo que nosotros estamos manejando todo el tiempo. Yo busqué otro ejemplo. Que se da muy frecuentemente con las inundaciones. Fíjense en estas dos frases. Hay una frase que, si yo la leo tal cual está, es bajo el agua. Claro, estoy bajo el agua. Esa frase quiere decir, en una situación de inundación estoy contando algo y digo que ese pueblo, ese lugar está bajo el agua, cubierto por el agua. Puede ser bajo el tilde, bajo la lluvia de tildes. Bueno, si la situación mejora, y yo lo que necesito contar es que la situación mejoró, tengo que decir, bajó el agua. Son dos historias, dos construcciones de lo real. No solamente no es lo mismo, sino que son sentidos antagónicos. Antagónicos, traté de buscar, y lamentablemente se dio que la noticia de esta semana, como apareció redactada, también era antagónico. ¿Qué pasa con toda la historia? Ahora vamos a hacer la letra chica. Hay dos cosas que quiero decir. Es decir, tilde es una palabra que antes era la única palabra que se podía usar para el acento ortográfico. Había otra situación que era... ¿Y acento ortográfico? Ahora va. Acento ortográfico está perfecto. Pero después está, tilde, ¿es femenino o masculino? Es de género ambiguo. Se puede decir la tilde o se puede decir el tilde. Perfecto. Por otra parte, se puede, ahora la RAE aceptó decir acento. Parece una palabra que es como las armas, no tiene género. No tiene género. Pero ahora aceptó la RAE decir el acento, ponele acento que antes estaba mal dicho y se tomaba. ¿Qué acento era? ¿Qué acento tienen todas las palabras? Todas las palabras, era la fuerza. Tiene género ortográfico. Era la... Pero como hay una historia que dice la RAE termina aceptando todo aquello que la gente repite mucho, como todos decían, falta el acento por acento ortográfico... Bóngora, se acerca muy peligrosamente el lenguaje inclusivo. Se acerca, estamos cerca y vamos, nosotros también vamos a entrar sin miedo. Perdón que la saque de tema, pero se va acercando. Sí, porque tengo que dar esta lista porque es otro servicio a la comunidad. Hay dos o tres palabras que no usamos nunca que la RAE decidió sacarle la tilde. Una de ellas es guión, que produjo una crisis en el pueblo tildístico tal como solo... ¿Cómo guión va con tilde? Bueno, guión va sin tilde. Solo el adverbio. ¿Cómo? Claro. ¿Está mal? ¿No es como aún? No es diacrítica, no es tilde diacrítica. La palabra guión se dieron cuenta durante mucho tiempo, la tildábamos en la O. Esa palabra es un monosílabo, no tiene doble significado, tiene un diptongo. ¿Cómo no tiene doble significado? No, guión no tiene doble significado. Sí, guión de guión y el guión de cine. La única que finalmente todo el mundo decide que la sigue usando con tilde y ya la RAE no pelea es solo. Porque esa es una lucha que no estaba tan bien definida. Yo estoy un poco en contra de que solo no lleve tilde cuando es adverbio, cuando no habla de alguien que está en soledad y cuando es adverbio. La idea de ambigüedad está tan arraigada, la diferencia no es lo mismo llegó solo a su casa como solamente llegó a su casa. O llegó sin nadie a su casa que bueno, finalmente venció la tilde. Pero hay unas que no vencieron. Y les digo, por favor, ni fue, ni fui, ni vio, ni dio, ni ti, ni vi, ni fe, llevan tilde. Es increíble que todavía Santa Fe siga apareciendo con tilde. Es increíble que vio, vio solamente es el verbo ver. No, son todos monosílabos de un solo significado. Ninguno lleva tilde. ¿Escluido? Construido, excluido. Escribo mal excluido. Concluido, no llevan tilde. Es el litongo U-I que no lleva tilde. A ver, quiero decir una cosa. Vamos tirando. Mientras Nico sale del closet ortográfico, podríamos decirlo así. Escribo excluido con acento. Escribo excluido con acento. Bueno, yo tengo otras cosas en mi haber. Otras cosas en mi haber. Ahora, podría, digo, un editor decir que puso ese título, ese título que no llevaba, si podemos volver a ponerlo, ese título que no llevaba tilde y que se prestaba a la discusión, podría alegar lo siguiente. Dos puntos. Por estilo, las mayúsculas no llevan tilde. Sí, por supuesto. Primero, eso no es verdad. Las mayúsculas siempre llevaron tilde. Nunca la RAE, hay un mito de que durante un tiempo la RAE decidió sacárselo. No es verdad. Hubo un tema con las piezas tipográficas en el momento en que los imprenteros tenían problemas y no tenían esas piezas móviles, entonces se les arruinaba. Cuando uno está con un diseñador gráfico, no le gusta muchas veces ponerle la tilde porque le baja la letra. Ahí hay que batallar. Para mí sería un problema porque vivo con una diseñadora gráfica. Bueno, pero quizá le gustan las tildes y están de acuerdo. Entonces, ahora, por suerte, casi esto no pasa. Necesito una más. Hay tres palabras que todo el mundo pone con tilde y están mal. Ni joven, ni imagen, ni origen, ni examen. Cuatro, llevan tilde. Llevan tilde sus plurales. Orígenes, exámenes, jóvenes, imágenes. Por favor, la formulación singular es grave y va sin tilde porque termina. Gracias. Silvana Stavielli, búsquenla en Twitter y además en la página de Twitter. Pongorar en Twitter y ahí están las cosas y las palabras. La tilde es fundamental, está en tele.com.ar. Muchas gracias.